copia de seguridad de tus archivos multimedia, por lo que puedes apagar el equipo y seguir teniendo acceso a ellos a través de la red doméstica. Pero eso no es todo, también puedes subir fotos a Facebook desde el dispositivo y hasta personalizar tus fondos de pantalla. Una de las cosas no tan agradables es que pasar info de un dispositivo al TV Live Hub dura demasiado y al intentarlo varias veces se nos quedó pegado. Pero eso no es nada comparado con que no tiene Wi-Fi incorporado y por ende debes comprar un cable de red adivinado.